En Bolivia, Jorge y Giancarlo Gravier, mis amigos Hoy mis penas son tuyas y este amor, aunque tú no lo creas Pues no puedes sentirlo, es amor de verdad No has querido entenderme, ya lo sé Sé que hay fuerzas opuestas, pero puedo vencerlas Si te dejas amar No me importa robar, no me importa que sea oscuro y despina Mi camino si se trata de ti No me importa mi vida, si la quieres es tuya Es mi cielo, tu cuerpo y tu amor, lo que quieras de mí Tengo besos cuando quieras, tengo abrazos y canciones Habla y pide lo que quieras, porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras Habla y pide lo que quieras, porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Y en Medellín, Juanes Morales Por la bendición de Dios, mi hermano Mi amor, escucha esto Por favor no te vayas Por favor, por favor, que te moja la lluvia Y quisiera escucharte Tantas cosas de ti He venido de lejos por amor Yo quería mirarte Pero vas muy deprisa Y ya, ya tu tren va a partir ¿Quién te espera esta vez? ¿Quién te espera? ¿Quién haces feliz? Con la suerte de besarte al llegar Y hoy regreso a mi pueblo Con el llanto en mis ojos Ni la lluvia borró la ilusión De tenerte al final Tengo besos cuando quieras Tengo abrazos y canciones Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Javier Fernández Maestro Y William de la Rosa Juanes Daniel Papá te ama Tengo besos cuando quieras Tengo abrazos y canciones Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Música Música Gracias por ver el video.